Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanza Que me hizo en la vida no creer más Al llegar a las vacaciones, yo pensé hacer un viaje Y así mis problemas olvidar En el tren que yo viajaba, conocí una chica triste Que era suerte un día, también la olvidó Me contó toda su vida, ansiedades y tristeza Ella estaba abandonada como yo Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Nuestro modo de sentir, nos unía cada instante Y luego entre los dos nació el amor Y un enojo sin motivo, destruyó nuestra alegría Que me hizo volver solo sin su amor En la ciudad donde vivo, busqué lleno de esperanza El amor que ocupara tu lugar Pero allá nadie me entiende, solo tú me comprendías Y por eso yo te busco otra vez Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad ¿Sabes quién es? G.K.A.O.R.E. Evolution Si guardas un sentimiento en tu corazón, amigo Que también entriste así cuando partí Yo te pido que lo olvides Pues son cosas del momento No me puedo resignar que te perdí Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Amor, sufrir tan de repente